Pero vamos entonces con cuentos sin cuento y los cuentos sin cuento requieren retomar un lenguaje, cuentos sin cuento requiere un lenguaje, recuperar un lenguaje olvidado. El lenguaje que funciona en los lugares sin tiempo, lugares de espacio indeterminado, de tiempo indeterminado. Así que esta es una historia en un lugar que no sabemos cuál es. Había una vez un rey muy sabio. Este rey era de verdad muy sabio. Y era un hombre generoso, tenía su reino muy bien nutrido, muy bien ordenado y solía acompañarse de muchos sabios. Así que además de que él era muy muy sabio, se juntaba con muchos sabios. Y un día, como tantos en ese reino y en ese precioso lugar, él dijo, hemos hablado de tantas cosas. Hemos hablado del futuro y hemos hablado del amor, hemos hablado de la justicia, hemos hablado de muchas cosas. Pero yo ahora quiero que hagamos algo importante. Así que quiero que logren construir un anillo que tenga un gran poder. Y todos hay los sabios mirándose entre sí, qué es lo que querrá este hombre con ese anillo. Y entonces él les dijo, es un anillo interesante. Quiero que me hagáis un anillo que cuando yo esté alegre me ponga triste. Y que cuando yo esté triste, cuando yo esté triste me ponga alegre. Pero es que eso es muy difícil. Bueno, por eso os he juntado. Sois muy sabios. Pensad, quiero que sea de metal, sólido. Que lo pueda poner en mi mano y llevarlo siempre. Y que efectivamente tenga ese poder de transformar. Si yo estoy alegre, que me ponga triste. Y si estoy triste, que me ponga alegre. Bueno, ese fue el pedido, esa fue la demanda. Y estos sabios estaban acostumbrados a reflexionar en profundidad y a encontrar soluciones. Estuvieron debatiéndose entre ellos y al final encontraron la solución. ¡Oh! ¿Qué fue lo que lograron? Pues lo que lograron fue justamente trabajar el metal. Hicieron un anillo de oro, un precioso anillo de oro, con una inscripción adentro. Y la inscripción decía, esto también pasará. Y colorín colorado, ese cuento se ha acabado. Pero como hoy es inauguración, traigo otro cuento para contarte. Este es otro cuento, es una historia que ocurrió en un lugar, en un lugar de occidente. Esta es la historia de dos amigos que se conocieron en la secundaria. Y estaban acostumbrados, jugaban fútbol y contaban historias. Y bueno, estaban siempre fuera de la casa, cotorreando y jugando y andando en bicicleta. Y lanzando cepullas. En fin, y fueron pasando los años y vivieron juntos la prepa. Y llegó un momento en que de jóvenes se separaron cosas, decisiones, decisiones que a veces hacen que los destinos se bifurquen. Y en este caso, los destinos se bifurcaron muchísimo. Uno se llamaba Rafael. Rafael decidió, se fue al extranjero. Estableció contacto con otros mundos, otras cosas. Y su amigo Manolo se quedó en el barrio. Bueno, y fueron pasando años. Al cabo de los años, Rafael volvió, volvió al barrio. Y se juntaron con muchísima alegría, como si no hubiera pasado el tiempo. Se juntaron muy contentos. Y fueron a tomar unas tortas y unas cervezas. Y bueno, y empezaron a ponerse en contacto. Y me dijo, oye, ¿y a ti qué te ha pasado? Pues a mí, pues ya ves, pues a mí no me ha ido muy bien. Decía Manolo, a mí, la verdad, aquí he estado, pero las cosas no han mejorado mucho. Tú ya conoces el barrio, nos va difícil. Y Rafael dijo, bueno, pues tengo que contarte que a mí ha ido maravillosamente bien. He descubierto algo extraordinario. ¿Pero qué? Mira, yo he desarrollado un don y parece que como yo solo lo tuvo un rey en la antigüedad que se llamaba Midas. Yo todo lo que toco, todo lo que toco, lo convierto en oro. Anda ya, anda ya, le dijo Manolo. Pero ¿a poco crees que vas a tomar el pelo de esa manera? Mira que nos conocemos el mundo de hace mucho tiempo. Bueno, si quieres te lo demuestro. Bueno, y justo en la taquería había ahí unos ladrillos, estaban construyendo un tabique. Bueno, un muro. Y entonces, tráeme, tráeme un ladrillo. Y entonces Manolo fue a por el ladrillo y Rafael tocó con su dedo el ladrillo y se convirtió en oro. Espérense, el cuento no termina. Bueno, Manolo dijo, bueno, espérame tantito, si eso es verdad, déjame que te traiga otro. Y bueno, y el otro, y puso el dedo y se convirtió en oro. Y así, pues Manolo iba trayendo ladrillos y ladrillos, bueno, ya se acabaron los ladrillos. Y le dijo Rafael, oye, pero ¿tú qué es lo que quieres? Yo ya te he convertido muchos ladrillos en oro. Y Manolo dijo, mira, ya me he dado cuenta que no quiero ladrillos de oro, lo que quiero es tu dedo y colorín colorado.